Y miren chicos, ya tenemos más de 170.000 de experiencia y poco a poco nos acercamos a los 200.000 con pocos botones Buenas tardes gente y como les va que estamos ya nuevamente en un videazo, tendremos un nuevo vaso de experiencia Para ello vamos aquí a la lupa y colocamos lo siguiente 41, 73, 76, 38, 59, 79 Una vez que le damos seleccionamos aquí el mapa, seleccionar partida privada y jugar Ok entonces chicos, una vez que estamos aquí es muy sencillo Nos tenemos que ir para el lado izquierdo donde está este vestidor, esta cabina telefónica Nos ponemos encima y una vez aquí tenemos que hacer un emote Lo hacemos entonces cualquiera de estos y una vez que para nos tendría que mandar a una ubicación Justamente aquí en donde tenemos que esperar 15 minutos o ya saben pueden agarrar este rifle y comenzar a disparar Y una vez que disparan aquí a estas llamitas comenzarán a ganar experiencia de manera ausente Ya saben, si quieren esperan 15 minutos tranquilos o si no comienzan a disparar a las llamitas Ok entonces chicos, una vez que pasan aquí estos 15 minutos ya saben, lo que tienen que hacer es muy sencillo Lado derecho vamos aquí a darle a unlock y una vez que le damos vamos a poder colocar el código El código pues es muy fácil, sería primero el número 4, le colocamos el 8 y por último el número 9 Le damos entonces aquí al numeral y una vez que le damos ya estamos listos para empezar Entonces entramos por aquí con este pequeño bunker y vamos a aparecer en estas ubicaciones Como pueden ver ya tenemos más de 6800, 6900 y la verdad que está increíble este bugazo Apenas veanlo tienen que hacerlo porque si no después se van a arrepentir Entonces una vez que estamos aquí nos vamos de frente, vamos a ver justamente este pescadito Y nos tenemos que ir para acá, vamos de frente y nos vamos para el lado izquierdo Aquí entonces encontramos esta cabeza del venado que una vez que le damos entonces comenzaremos a ganar más de 28000 de experiencia 32000, 35000 y así poco a poco estamos aumentando De ahí lo que tenemos que hacer nos vamos, al lado izquierdo vamos a ver esta casita Y aquí es muy sencillo, nos vamos al lado izquierdo, nos tres vamos por aquí Y para este lado derecho vamos a encontrar el otro botón de Secret XP Y con esto ya solamente tenemos unos 82000 de experiencia solamente esperando 15 minutos Y con dos botones Ahora nos vamos nuevamente donde está la casita Así que a ver, nos tres vamos entonces por aquí Y vamos a dejarnos caer para este lado Donde está este tanque de color rojo Entonces aquí a este lado derecho vamos a encontrar este botón Que una vez que le damos nos está dando más de 130000 de experiencia 132000, 33000 y la verdad que está increíble Ahora, lo que tenemos que hacer también es súper sencillo Vamos a ver nuevamente el pescadito Y nos vamos a ir para el lado izquierdo Justamente donde está esta columna de ladrillo Y le tenemos que dar al botón de AFK XP Lo que yo recomiendo es que le den va demasiadas veces Porque ese es un bug que nos va a mejorar la experiencia Mientras más tiempo le demos, más experiencia nos va a dar Como pueden ver, en un ratito nada más ya tenemos más de 164000 Ahora nos vamos al lado derecho Donde está también esta otra columna Y le damos aquí al botón Y una vez que le damos pues nos quedamos aquí de manera ausente Ganando muy buena experiencia Más de 168000 de XP solamente en pocos momentos Y ya saben chicos, es súper sencillo este bugazo No se olviden de seguir todos los pasos Y tampoco chicos, se olviden de darle like, suscribirse Y de compartir para mucho más Nos vemos, chao 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 Chau 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 Chau